¿Qué es nuestro curso anual? Nuestro curso anual es una formación normalmente de hora y media a la semana, incluso hay gente que viene tres, buscando sobre todo trabajar en unidades, conceptos individuales. Entonces tenemos seis unidades que son conducción, pase, control, tiro, regate y remate de cabeza, en el cual la verdad es que incidimos menos y también trabajamos con balones de plástico o balones de espuma, sobre todo para evitar el daño y realizar una iniciación a lo que es el remate de cabeza. Dividimos en seis unidades y dentro de esas seis unidades realizamos cuatro sesiones. ¿Qué buscamos? Cada unidad después realizamos sesiones de repaso para que los niños no olviden lo trabajado anteriormente. Por ejemplo, tenemos cuatro sesiones de conducción y cuatro de pase y después de esas hacemos otra vez conducción para que recuerden siempre los conceptos más importantes que tenemos. Dentro de esas cuatro sesiones, por ejemplo, lo que buscamos es que cada sesión sea con un objetivo totalmente diferente, siempre habiendo un objetivo principal y un objetivo o dos objetivos secundarios. El objetivo principal en la unidad de conducción va a ser trabajar bien conducción con el exterior, trabajar bien conducción con el interior, planta, interior-exterior, pierna derecha, pierna izquierda, pero no podemos descuidar que al final con un ejercicio de conducción podemos también hacer un trabajo de tiro o una finalización o un pase. Entonces tenemos unos objetivos secundarios cada día en el cual nos incidimos más en esa conducción, pero sin olvidar también que podemos trabajar y podemos aplicar al menos que el concepto del golpeo, del tiro, pues esté bien explicado, ¿no? Que coloquemos bien el cuerpo, que coloques bien el golpeo cuando vas el pie de apoyo, la zona donde tienes que enfocar, si quieres golpear izquierda, derecha... Bueno, intentamos que la hora y media sea de un aprendizaje y de una intensidad alta y que todos los días esos conceptos queden claros.